¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bueno, bueno, dos habilidades nuevas en el DLC 9 de Vegeta Super Saiyan God Dos habilidades realmente increíbles, brutales, que vamos a ver hoy en el canal Pero antes de nada, dejadme informaros de una cosita Este vídeo se va a dividir en tres bloques El primero, vamos a enseñaros la habilidad definitiva de Vegeta Que realmente es brutal, junto a otra habilidad también de Vegeta Que también es realmente increíble y se puede ejecutar una buena combinación Acto seguido, después de enseñaros la habilidad y cómo se consiguen en este nuevo formato de vídeos Lo que vamos a hacer es un combate Habrá que probar las habilidades, ¿no? Probar las habilidades y efectuar un combate Y después, finalmente, para terminar Vamos a irnos a el modo héroe coliseo A abrir un par de sobres, a ver si nos toca algo bueno Mi nombre es Mark Saiyans, dadle un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y esto empieza, bienvenidos a Dragon Ball Xenobres 2 Bien, Saiyans, hablo de dos habilidades realmente épicas Y cuando hablo de dos habilidades épicas Antes de nada, decirme... bueno, dejad decirme una cosa Y es que tenemos Instagram oficial Para revisar habilidades Instagram oficial Saiyan Mark con dos Ks al final Lo vais a encontrar en la descripción Para ver habilidades Voy subiendo vídeos de habilidades Voy subiendo cositas Y creo, personalmente, que os pueden gustar Así que si seguís esa cuenta de Instagram Veréis cada habilidad en un pequeño vídeo de 5 segundos Bien, antes de decir esto Ahora sí que sí Vamos con la habilidad Estoy con el aire y estoy estornudando Y madre mía, me va a dar algo Bien, la habilidad especial se trata de ataque llameante Es de Vegeta Super Saiyan God Y consume 200 de ki La puede utilizar cualquier personaje Y es una habilidad de tipo ráfaga ki Ahora Ataca con un puñetazo imbuido de aura Si golpeas al enemigo Disparas una ráfaga de ki Y realizarás un ataque de continuación Realmente Esta habilidad es brutal A mí me gusta como habilidad especial Se puede perfectamente combinar Pero la increíble es Destello Prominente Destello Prominente realmente es brutal Consume 300 de ki Es una habilidad de ki Que podemos usar con todos los personajes del juego Y la descripción dice así Desata ondas de ki con todas tus fuerzas Cuantas más lances Más durará el rayo Y mayor daño provocarás Realmente esta habilidad es brutal Quita mucho, mucho daño Eso sí, en un combate tendrías que acertar al enemigo Bien, requisitos para conseguir estas dos nuevas habilidades De Vegeta Super Saiyan God Pues bueno, tener el Dragon Ball Xenoverse 2 Obviamente Comprar el DLC 9 De Dragon Ball Xenoverse 2 También, obviamente Y por último Lo que necesitaríamos sería Que lo voy a mirar aquí ahora Irnos a la misión A ver si encuentro la misión Vale, para el ataque llameante La habilidad especial Tendríamos que ir abajo La barrera Que sería la penúltima misión La 136 Aquí lo tenéis A ataque llameante Aún no tengo el aguijón explosivo Ni la ráfaga de ataque La estoy consiguiendo En directo Pero aquí se consigue el ataque llameante Como veis Una habilidad bastante Bueno Una misión bastante complicada Con Vegeta Vegeta Mono Vegeta Super Saiyan 4 Vegeta Super Saiyan Blue Vegetto Super Saiyan Blue Gogeta Super Saiyan Blue Es realmente Una habilidad Bueno, una misión difícil No de muchas estrellas Como estáis viendo Pero se puede hacer Y más si la hacéis en equipo Y de estrella prominente En la ronda 2 Del torneo de poder Como veis Androide 17 Dragon Ball Super Ribrian Freezer Goku Super Saiyan Blue Kefla Y Goku Super Saiyan Blue Esta misión es un poquito más difícil Pero la habilidad de estrella prominente Te la dan Si eliminas a todos los enemigos Con Las definitivas Yo recomiendo eliminarlos a todos Con las definitivas Y veréis Como realmente Pues bueno Pues Vais a conseguir Esa habilidad Bien chicos Ya hemos explicado Como se consigue la habilidad Ya hemos explicado Lol Lol ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Chelai Es una humana Chelai Mola eh Lo ha conseguido Oye Está bastante conseguido Pero bueno Vale chicos Vamos al segundo bloque Probar la habilidad En un combate Vamos a intentar probar las dos Para ello Me voy a ir a un combate Y este combate va a ser épico Porque va a ser Contra Vegeta Super Saiyan God Vamos a intentar Lanzar Las dos habilidades Bueno Me voy a enfrentar a mi personaje Super Saiyan Legendary A Legendary Super Saiyan Oh my god The Legendary Super Saiyan Me voy a enfrentar a él El mapa Pues nos vamos a ir a Corporación Cápsula Que es el único mapa Que me falta por quitar el El puntito Ostras Este combate Este combate va a ser épico Se parecen los dos Bastante Menos La cara Se parecen bastante Y es realmente épico eso Pero bueno Nosotros vamos a Perfecto Nosotros vamos a cargar el ki Vale Vamos a meditar Vale Vamos a cargar con carga definitiva Porque él va a venir Tardaba poco en venir Tardaba poco en venir Fuera Vale Vale Super Saiyan Hola Super Saiyan Legendary Super Saiyan Legendary Is so good Is so good Oh my godness Oh my godness Legendary Super Saiyan Is so good Oh my god Oh I'm so excited Ah no No me lo he pasado Con asistencia compañero Ahora no me la rompes Vale Vamos a intentar ir con ataque llameante Para que veáis que Se puede combinar Vale Le pego un combo Mierda Me lo ha parado Me lo ha parado Vale Pues lo voy a hacer sin combo Lo voy a ejecutar Hola Lo iba a ejecutar sin combo Pero no me ha dejado Es muy rápida la habilidad O sea Es decir Perfectamente Como estáis viendo La habilidad es muy rápida Y se puede Utilizar Como digo Hostias Me ha pillado Como digo Se puede utilizar Varias veces La vamos a utilizar Aquí ahora Bueno No me ha dejado Sin sí Vamos Vamos a tener que hacer Otro combate Vamos a tener que hacer Otro combate Para optimizar Para enseñaros la definitiva Pero ataque llameante Ya lo habéis visto En este combate Se puede Combinar fácil Eso sí Que el enemigo no te esquive Porque si te esquiva Te pasa lo que me ha pasado a mí Que te vas al carrer Pero bueno Se puede combinar fácilmente Vamos con la habilidad de Vegeta ¿Vale? Es la habilidad Más épica Por así decirlo Es la habilidad Que a mí Personalmente Más me gusta Así que vamos a ello Vamos a darle caña Vale Meditamos Antes de que venga Recargamos el ki Vamos 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 Vale Yo lo he recargado aquí A mí me da igual Fuera Puedes estar Haceros la combinación aquí Tiene muchísima resistencia Toma Cepille Vale Y ahora la de Vegeta Ahí vamos Le hemos dado Le hemos dado con la de Vegeta Y lo hemos Reventado ¿Lo habéis visto Como lo hemos reventado? Le hemos quitado Un montón de vida Esta habilidad Vegeta Realmente es brutal La vais a encontrar En el Instagram Del canal Que lo voy a dejar En la descripción Instagram Oficial Sajanmark Con dos K Vais a poder ver Todas las habilidades En un corto De 5 a 7 segundos Y Instagram Nos lo deja subir Realmente Sería brutal Y necesito Necesito Que estéis Dándole caña Al canal Y al Instagram Chicos Para finalizar El último bloque Nos vamos a ir A Bueno La nave Que tenemos aquí Para abrir Un par de sobres Para que nos vayan Tocando las figuras Y tenerlas todas Que me resultaría Realmente brutal Para completar El juego Y una cosa Que me podéis decir En Twitter Que ahora Os voy a lanzar Una pregunta Va a ser La siguiente Porque tengo una duda En el Sinobest 2 Yo tampoco conozco El juego al 100% Y hay algo Que me tiene Un poco preocupado Pero antes de nada Vamos a coger Y vamos a abrir En el inicio de sesión Diario Porque nunca suelo Abrir sobres aquí Haremos directos Abriendo sobres De Dragon Ball Pero antes Vamos a abrir La cápsula diaria Vale Con un Goku normal Por lotes no puedo Tenemos a Kefla Tenemos a Goku Super Saiyan Blue Tenemos bastantes Goku Super Saiyan Vegeta Super Saiyan God Vale Este Freezer lo tengo Este One lo tengo Este Baby lo tengo Este Android lo tengo Vegeta Super Saiyan God Vegeta Super Saiyan God Ojo al dato Ojo al dato Pero no estamos buscando A Vegeta Super Saiyan God Vamos a hacer un par De tiradas más No me va a dar tiempo A hacer el UR Android 13 Vegeta en posición De Dragon Ball Z Saga Saiyan Goku Super Saiyan 3 Vegeta Super Saiyan Goku Super Saiyan Nada Vamos a ver Si nos va a dar tiempo A hacer la tirada Pero creo que no Creo que no nos va a dar tiempo Hola Super Saiyan Blue Vale Lo tengo Lo tengo Este era nuevo Es que me tocó En el directo anterior Y este era nuevo Gotenks Ribrian También la tenemos Android número 17 Vale No nos toca nada Nada así especial En este vídeo No nos toca nada especial Vamos a ver Si nos toca algo especial Android 18 Raro Jiren SR Zell A ver si piensas un poco Android de Super 17 Mira Nada Pues vamos a tirar el UR Yo creo que nos da tiempo En el vídeo 11 minutos Nos da tiempo en el vídeo Vamos a intentar tirar el UR A ver si nos sale Vale Tenemos a Guan Adulto Vegeta Super Saiyan Blue Wu UR Guan SR Gotenks Vale Perfecto Bueno Tiradas en este vídeo Que no están nada mal Vamos a desbloquear ahora La tirada UR Pero me gustaría tener Todo el roster Del modo héroe Coliseo No va a ser si va a ser posible Otro Vegeta Super Saiyan God Ribrian Otro Vegeta Otro Frost Vale Pues vamos a tirar la UR Y despedimos el vídeo Espero que os haya gustado Vamos a ver Lo que me toca ahora Darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y madre mía Que pedazos de Vegeta Super Saiyan 4 Para combinar Chicos ya sabéis El Instagram oficial El canal secundario Para seguir cualquier vídeo En el canal secundario Y nosotros nos vemos En un nuevo vídeo De Dragon Ball Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!